Esto es el reventón de la mañana. A los candidatos las reglas de conducta de este debate, las cuales fueron aceptadas por sus campañas. Los candidatos deben respetar los tiempos de cada ronda. Una vez consuma su tiempo, se les apagará el micrófono. Sus intervenciones deben estar enfocadas, pero aceptadas por sus campañas. Los candidatos deben respetar los tiempos de cada ronda. Una vez consuma su tiempo, se les apagará el micrófono. Sus intervenciones deben estar enfocadas. Oye, un aplauso, un aplauso. El reventón de la mañana 2024. Prácticamente cinco lustros detonando el diálogo.